El directivo de PECODE revela las trampas que se hicieron para el ingreso de los 500 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro. En Viking Semana, Omar Arango Jiménez precisó que el dinero fue directamente para la campaña de los mandatarios y no para el movimiento político colombio-mana. Un completo escándalo estalló contra la Federación Colombiana de Educadores PECODE tras conocerse que en septiembre de 2022 destinó un aporte de 500 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro. A propósito de la polémica, el ex directivo de PECODE, Omar Arango Jiménez, participó en el espacio de Vicky en Semana y expuso cuáles fueron las trampas que se hicieron para materializar el aporte a la campaña del hoy mandatario. En primer lugar, Arango precisó que los 500 millones de pesos efectivamente ingresaron a la campaña de Petro. No lo digo yo, así lo dicen las actas, solo que se buscó la figura de Colombia Humana. Cuando yo llegué a la campaña de Petro ya había pasado la primera vuelta y ya habían aprobado y entregado 500 millones de pesos. De acuerdo a informes extraoficiales que nos habían dado en el Comité Ejecutivo de PECODE, anotó. Hubo torcidos Arango aseguró que el 90% de los maestros colombianos apoyaron la campaña de Gustavo Petro, mientras que la parte restante estuvo con Jorge, Enrique Robledo y otros candidatos. En cuanto al polémico aporte los 500 millones de pesos, se intenció que hubo torcidos e ilegalidad. El Comité Ejecutivo de PECODE no está facultado para sacar esa suma de dinero. Esa suma debió aprobarse en una junta nacional y en una asamblea federal, indicó el ex directivo en el espacio de Vicky Semana. Sobre cómo se entramó la expedición del abultado cheque dirigido a la campaña de Petro, Omar Arango desarrolló varios elementos. Para empezar, hizo énfasis en el abuso del poder desde PECODE. En PECODE hay enraizadas unas tres o cuatro personas que hacen con la federación y los intereses del magisterio lo que se les da la gana y abusen del poder. Por eso lo hicieron y van por encima de los estatutos. Esa acción de sacar los 500 millones de pesos se pudo haber dado sin necesidad de tramoyas, dijo. Para Arango no pasa desapercibido que ahora se esté buscando decir que el dinero era para Colombia Humana y no para la campaña de Petro, cuando en realidad la plata debía ir a la campaña de Gustavo Petro y no a otra parte. Nosotros, como PECODE, el magisterio no todo pertenece a la Colombia Humana. ¿Por qué tenía aquí la plata para Colombia Humana y por qué, entonces, no se ha dado plata a otros partidos políticos a los cuales pertenece el magisterio colombiano? expresó Arango. A su vez, subrayó que entró a apoyar la campaña de Gustavo Petro a partir de la segunda vuelta. Siempre estaremos apoyando a Gustavo Petro y su gobierno y ojalá que todo salga bien. Ojalá que esto se aclare y por una tramoya, por unos torcidos de algunos ejecutivos de PECODE, no se vaya a afectar la presidencia de Gustavo Petro, apostilló. Arango analizó el documento que se da cuenta del polémico aporte, puntualmente citó lo contemplado en el primer párrafo. El Comité Ejecutivo de la Federación, reunido el día 3 de mayo de 2022, aprobó dar un aporte económico para colaborar con la campaña de Petro Presidente 2022-2026. No obstante, lo contrastó con lo que dice en el segundo párrafo, donde se lee que en la portería para el movimiento político Colombia Humana. Esas son cosas torcidas. Uno tiene que ser derecho en las cosas. Si la plata era para la campaña de Petro, cueste lo que cueste, era directo para la campaña de Petro y no a través de otro artificio. Afecta a nuestra Federación Finalmente, el ex directivo dijo sentirse mal porque el escándalo representa un golpe duro a FECODE. Esto afecta a nuestra Federación, al cual tanto queremos. Tenemos una FECODE como la tenemos hoy a costado sangre, vidas y hoy por la responsabilidad, las emociones de tres o cuatro personas que se creen dueños del poder en FECODE, estén llevando a esta situación y puede afectar al presidente Gustavo Petro. Como maestro me da pena mostrar la cara a los estudiantes, quienes me van a decir que con todo en FECODE es una trampa. Que los maestros tenemos que hacer trampa. No había necesidad de hacer trampa porque en la Asamblea Federal la mayoría respaldábamos a Petro en la segunda vuelta. Allí fácilmente se pudo haber determinado por la vía legal ese respaldo de 500 millones de pesos, concluyó Arango en el espacio de weekend semana.